¡Vamos a la taza y listo para hacernos! Que digan qué es lo que los mueve y por qué hacen el arte. Esto es Héroes Locales y nos vemos en un ratito. Soy Salomilla y soy John Thompson. Entre los dos hicimos esta instalación de pintura y video en el hotel Posada Central que se llama Piel Skin, que es un proyecto que estamos iniciando aquí en la ciudad de Mérida que posteriormente viajará a Austria, a la Ciudad de México y posiblemente a Boston. El uso de la piel como una metáfora. Digamos, hay pintura, hay video, hay fotografía. Todo tiene que ver con este tema. A medida que va viajando se van a ir sumando otros artistas y otras personas de acuerdo al lugar. En Austria serán otros, en la Ciudad de México serán otros. En fin, es un modelo de exposición un tanto experimentable. La Ciudad de México Gracias por ver el video. Y estoy aquí con otro de los artistas que expusieron el día de hoy. ¿Cómo estás hermano? ¿Podrías decirnos tu nombre para que te conozca la banda? Me llamo Diego Cano y de sobrenombre me dicen Fauno. Fauno, bueno Fauno, está muy chida la instalación, no lo que está por aquí, al ratito les vamos a mostrar igual unas imágenes de la instalación de Fauno, está muy interesante. La exposición Seduce consiste en exponer a la muerte como una figura tétrica o de miedo, muchas personas hablan de muerte y todos se quedan callados y realmente no. La muerte es un ente, es una figura que transmite y más que transmite lleva a una persona de un lugar a otro. Entonces reflejar la muerte como algo bello, algo seductor, algo incitador de algo. Entonces la muerte es bella realmente. Entonces eso es lo que quiero demostrar al público, que no lo tome como algo malo, algo feo, algo oscuro, sino algo bello, algo hermoso. Entonces de eso se trata mi exposición, seduce, seducir al público a que la muerte no es fea, no es hermosa, es bella. La muerte es bella. La muerte es bella. Yo soy Alonso Massa, soy artista cocateco, expongo desde el 2003. El principio lo que tengo que se llama Daisy Gloria. Daisy Gloria, Astrid, I don't believe what happened in Gloria. Daisy Gloria, luego gané una bienada nacional y luego desde ahí me han estado ganando oportunidades de arte, me han pagado gente por pintar. Yo estoy en esas cinco exposiciones individuales y tengo una producción en instalación, escultura, pintura, arte objeto y en serio gráfico industrial. Profesionalmente desde, o sea ya exponiendo en Mérida y otros lados desde el 2003, lo más luego que he hecho es exponer en Suiza en la Feria de Arbacel del 2007. Normalmente, o sea, en cuestión de estética, se puede decir que es una madre que se llama Poku, que es una mezcla entre el pop y el otaku, o sea mezcla del pop, el pop Hollywood, gringo con el aleato otaku japonés. Por ejemplo este, yo creo personajes, normalmente los personajes, o sea, yo los sueño, los dibujo, después de que los dibujo, normalmente trato de hacerlos en 3D, ¿no? Pero ya con el dibujo entonces es diferente, pero el proceso de creación es como si imprimiera de tu mente en el dibujo, ¿no? Este aquí, este, es el Capitán Mantarraya, él sí tiene como una historia más cañona, él es el comandante de las fuerzas de Pistonia. Pistonia es un mundo que está dentro de la Galáxia Corp, del universo carne, que es básicamente donde viven todos los seres, y es un planeta que es una carita feliz, pero demasiado feliz así, ¿no? Entonces se abre su boca del planeta y es que entran todos, es el manejo Biggastator, que es como un barco gigante, una nave espacial gigante, ¿no? Y es el guardián, como uno de los guardianes de uno, uno es como la representación de la reina de Pistonia, ¿no? Y por ejemplo, este otro, este otro, este otro, este es el Dr. Otopusi, ¿no? El Dr. Otopusi es el creador del brazo del poder mutable que todos tienen, el brazo del poder mutable significa como todo lo que puedes hacer con tus manos, ¿no? O sea, ese simbolismo como que tendría de, es una pieza de arte, ¿no? Por ejemplo, si ves la equipa sacada tiene esto, pero el manejito este tiene el brazo del poder mutable, es como, esa es la onda. He estado trabajando en un proyecto que se llama Maidou, que es este personaje, Maidou viene siendo como el comienzo, como hablar del boom de la persona, que viene siendo como el niño. Entonces, empezamos todos, todos empezamos, todos empezamos con este muñequito, que va evolucionando, evolucionando en una historia hasta que va convirtiéndonos en un adulto, ¿no? Y el adulto viene siendo este, este muñeco, que ya es como, ya sabes la cara, como, ya tiene el desarrollado de la herramienta, tiene una especie como de armadura y está en otro viaje. Entonces, la idea es que toda mi obra hasta este momento ha sido exteriorizar de este punto de la infancia hasta este punto de la adultez en la que ya es la persona trabajando. Y ahorita estoy en el punto en el que voy a empezar la obra de este mono hacia el desarrollo de lo que es como ya más, este, las historias ya fuera del concepto infantil del niño. Y todavía es como más desarrollado a cosas más, como, más banales, pero más, como maduras, ¿entiendes? Es como el pop más desarrollado. A mí me gusta mucho lo que es la temática religiosa, ¿no? Me gustan los cuadros que pueden pasar, la temática de los cuadros que puede durar eternamente. ¡Suscríbete al canal!